y desde Yopal ciudad de corazón y espíritu emprendedor donde se reúnen productos como la yuca y el ganado les damos la bienvenida a potencia tu vida potencia digital hoy comenzamos desde los pueblos palafitos que se levantan sobre la ciénaga grande de magdalena a donde llegó la fibra óptica de la mano de nuestro ministro mauricio liscano hoy vamos a anunciar la firma del convenio convenio por nada más y nada menos que 25 mil millones de pesos que va a beneficiar con red neutra con fibra óptica a cuatro municipios de ciénaga pueblo nuevo sitio nuevo y remolinos son proyectos el cual necesitamos y de pronto mucha gente no sabe la necesidad que tenemos acogemos en buena hora y con mucha alegría esta importante noticia que usted trae para estos cuatro municipios que se acobijan de este importante proyecto nosotros no hay internet no sirve de muchas cosas para este en el comercio especialmente para pagar los créditos que tenemos y también hay personas que necesitan de como comerciantes pues que a veces necesitan el dinero allá y allá lo pasa es que es el primer proyecto en colombia donde la fibra óptica va a ir por debajo del agua internet va a facilitarle la vida a muchos habitantes no sólo de buenavista de nueva venecia porque por ejemplo mis amigos del congo buenavistero lo sufren porque cuando uno llama reservar para un toque contestaban antes muy tarde porque no había conectividad y a veces ya se pasaba el toque hoy vinimos con dos propósitos a nueva venecia donde anunciamos todo el proyecto de fibra óptica y aquí es buena vista el segundo propósito es inaugurar esta antena que ustedes ven que le está dando señal de celular en 4g a toda esta zona full capacidad desde aquí inclusive se puede hacer cualquier llamado a internet esto es hecho por el gobierno del cambio lo construye claro pero lo hacen con obligaciones de hacer es decir descuenta de lo que ellos tienen que pagar por precio del espectro lo descuentan y construyen infraestructura como esta pues buena vista hoy tiene una señal de 4g full como si fuera el parque de la 93 yo de aquí puedo llamar a cualquier persona si quiero mira imagínense aquí en la mitad de la ciénaga del magdalena para llamar a mi esposa si me contesto escuchas bien se escucha perfecto y estamos aquí desde la ciénaga grande del magdalena en la mitad de uno de los espejos de agua más grandes de américa latina les cuento que cuando estuve en la guajira conocí a víctor un herrero digital que usa internet para inspirarse como artista darse a conocer y conectar con sus clientes hola hola bienvenidos a sintonía tic me desplacé para el barrio villamaicao en la guajira y estoy con víctor andrés laguna víctor bienvenido a nuestro programa en sintonía tic en sintonía tic muy bien y ahora más que nunca en sintonía no más que nunca y más conectados que nunca ahora vamos a hablar de eso víctor contemos a los televidentes a qué se dedica nos dedicamos a construir todo lo que esté en nuestra mente en nuestra creatividad y poderlo plasmar en el hierro y crear así darle vida pues a lo que a lo que está en nuestra mente hacer la creación y hacerlo muy bien como esta mesa como esta silla exacto supe hacer portones puertas ventanas protectores de ventanas y cómo le va con este trabajo muy bien excelente estamos muy felices porque a este hermoso barrio y a muchos sectores de nuestro país está llegando el internet cómo se siente usted cómo se siente su familia bueno nos sentimos muy contentos pues ya que gracias al ministerio tic verdad tengo la posibilidad de abrirme el campo un poco más verdad gracias a las redes sociales y gracias a la conectividad de internet puedo mantener ese diálogo con las personas que son mis clientes y también puedo ofrecerle mucha más diversidad en cuanto a lo que hago y depende de lo que ellos me digan que necesitan que trabajo necesitan hacer yo puedo decidir qué herramientas llevará al momento de hacerle lo que ellos me están pidiendo como se ha beneficiado no sólo usted en su negocio que ya nos ha contado sino toda su familia bueno por ejemplo tengo hermanas que también estudian se pueden ver beneficiadas en esto en qué les sirve para sus cursos su universidad y por ejemplo las personas quizás de escasos recursos no contamos de pronto con el dinero necesario para adquirir un plan de datos que nos amarra a de pronto a estar allí con ellos durante mucho tiempo un plan de datos de 40 mil pesos y de pronto no tenemos esa capacidad verdad pero gracias al ministerio tic hemos podido tener esa facilidad de tener internet de buena calidad y poder lograr nuestros objetivos en la vida bueno entonces por ahí usted comercializa sus productos que le dicen sus clientes vea necesito una mesa si ya sea que le dice cuando la persona se nos comunicamos por medio de whatsapp yo les digo dime qué habría tiene la puerta por ejemplo y yo pueden decirme no yo necesito un cambio de cerradura o yo no se me cayeron tantas bisagras y yo puedo decir bueno yo llevo este por ejemplo mi pulidora las herramientas necesarias no tengo que llevar este exceso de herramientas e invadir el espacio ya sabe usted que llevar para hacer el trabajo exacto cree usted que la conectividad cambia vidas si cambia vida porque si cambia si cambia vida porque todo es más fácil todo es más fácil y todo y todo fluye mejor entiendo y gracias a sus esfuerzos creo que ese granito de arena que ustedes han podido añadir a nuestra comunidad es de gran valor y nosotros lo apreciamos de todo corazón porque es algo que nos facilita más la vida y es algo que nos ayuda a ser mejores personas porque podemos ver muchísimas cosas y de eso aprender y a nuestros futuros hijos que a través de el internet y la conectividad pueden resolver sus tareas y las necesidades que hemos tenido como como familia no pues víctor gracias de verdad a usted por abriendo las puertas de su hogar y de su bar a ustedes muchas gracias primero vinieron a hacer la reunión del ministerio cuando no pasaron ni ocho días y nos llamaron que no que ya habían ya iban a traer todo para hacer la instalación todo eso fue demasiado rápido los muchachos pueden hacer su tarea hablar con cualquier persona que uno quiera es una oportunidad muy grande que le dan a la comunidad de chilbicito y de sus alrededores creo que esta transformación de esto es algo histórico creo que el primer impacto de comunidades de conectividad va a ser eso poder en unos años decir que gracias al internet las mujeres de chilbicito se lograron capacitar y cómo les parece que esta semana llevamos educación digital al departamento de guaviare donde lideramos una registratón para los cursos gratuitos de cenatik e instalamos también una mesa de conectividad creo que la mayor labor que puedo hacer como ministro es cambiar la mente de los jóvenes de los niños y porque creo que debemos sembrar una semilla en la mente de todos ustedes cómo y de qué manera podemos construir una colombia mejor quien estudia inteligencia artificial quien aprende programación quien sabe de robótica pues le queda mucho más fácil conseguir un empleo porque en colombia hay un déficit de programadores somos afortunados de estar aquí en el territorio especialmente con nuestros jóvenes nuestros estudiantes es la posibilidad de fortalecer esos conocimientos a través de la buena utilización de la tecnología y hoy se convierte entonces nuestro ministro el piscano en es aliado para que el guaviare se desarrolle en todos los temas todos queremos cambiar la vida nuestra todos queremos cambiar la vida de nuestras familias todos queremos cambiar la vida de nuestro país las mesas de conectividad es una metodología mediante la cual nos permite tener de una mejor manera de entender qué está pasando en las territorios y poder tomar acciones más concretas y las tareas que nos llevamos qué bueno y qué importante sería que a través de su gestión pues pudiese traer la conectividad a todo el departamento las escuelitas una cantidad de antenas que se instalaron en esas zonas se perdió una platica en el gobierno anterior y muchas escuelas de esas están en este momento de internet que hagan las cosas bien que el señor de cielo los va a bendecir amén el compromiso del ministerio es que esas antenas se van a poner o sea vamos a poner 44 antenas en lo que resta este año y 24 el otro año porque así está dentro de las obligaciones lo segundo es que vamos a hacer 50 juntas de internet que van a quedar firmadas ya para que ellos tengan internet puedan proveer internet a su comunidad yo ya el primero de agosto empiezo a construirlas tercero vamos a hacer la interventoría a qué está pasando con las comunicaciones y la calidad de las comunicaciones y vamos a construir en san jose un centro de formación para la inteligencia artificial gracias al enfoque inclusivo de la convocatoria abre cámara el pueblo indígena inga de putumayo le apuesta la producción audiovisual de ficción para visibilizar su riqueza étnica y cultural y esto personalmente me llena de mucho orgullo gracias a todos gracias a todos para mí esto es sorprendente saber que muchas familias de nuestra comunidad van a ser protagonistas o sea ya no vamos a ver a otros y otros actores y no que vamos a nosotros quienes vamos a estar aquí ganar la convocatoria abre cámaras es muy importante para nosotros porque una porque nos damos a conocer hoy pues nos sentimos contentos porque realmente la comunicación y dar a conocer nuestras vidas nuestros usos y costumbres la lengua materna nuestras fiestas tradicionales ellos fueron quienes encaminaron pues estar en este bonito proceso el cual yo me siento agradecido porque pues como decíamos es un camino a poder mostrar qué es lo que estamos haciendo en nuestra cultura y más en este contexto en el cual nosotros vivimos acá en el territorio gran parte de nuestro resguardo pues estarán haciendo acompañamiento a todo este bonito proceso nuestros mayores quienes estarán también haciendo la orientación haciendo acompañamiento también ahí el consejo al joven que va a estar acá haciendo el acompañamiento de todo el proceso de los juegos tradicionales también las familias que van a estar ahí acompañándolo a él por estar aquí en el territorio un poco complejo por el tema de la de las comunicaciones no pues que a veces está ahí internet a veces no a veces pues es un poquito complejo pero pues nosotros nos dimos la tarea de poder conseguir y poder estar acá y revisar leer muy bien qué es lo que se quería y pues cada paso que nos enviaban pues así mismo lo damos y pues yo creo que fue muy fácil para nosotros también pues ya tenemos como el conocimiento como va a ser quienes van a estar encargados pues de pronto de la parte quien estará haciendo la parte protagónica no del joven que pues va a estar ahí directo no nosotros hacemos el trueque hacer ese cambio de saberes para que eso pues en algún tiempo pues no seamos nosotros no más visibilizar sino que también el departamento y el resto de comunidades empiecen a visibilizar los juegos, los alimentos, nuestra medicina, todo lo que hacemos en nuestro campo tratar de llegar al fin que nosotros mismos podamos manipular estos elementos que le tenemos miedo muchas veces es como ustedes tratan de tocar este bastón para nosotros también ha sido algo que nos da miedo pero que poco a poco queremos llegar a también manejar estos equipos para que nuestra nueva generación los muchachos que vienen detrás de nosotros tengan los usos y costumbres de la lengua materna pero también tengan el conocimiento avanzado hoy tenemos la oportunidad de retroalimentar y narrar con personajes que van a estar en este momento representando en esta gran historia que se va a dar de nuestros procesos de vida de nuestros pueblos vamos a mostrar lo que es el tejido lo que viene plasmado lo que es la historia de nuestros abuelos la importancia de la mujer nuestra naturaleza también mostrarle al mundo que también tenemos unas sabedoras mamitas artesanas que hace con el tejido con sus manos valiosas toda la importancia de la vida del indígena también cargo en el momento cargo un bastón tanto para nosotros es sabiduría y conocimiento y fuerza y poder de avanzar espiritualmente pero para occidente también esto es de que como tiene el gobierno nacional la fuerza nosotros tenemos nuestra chonta que es el gobierno de nuestros territorios así estamos en nuestro territorio la invitación a que pues exploremos estos bonitos proyectos y que es muy bonito porque podemos mostrar hacia el mundo todo lo que nosotros hacemos yacuyacu guaira guaira nina nina alpa alpa tuku ikunamanda volvimos al puerto de buenaventura para seguir contando más historias de conectividad gracias a la llegada del internet de fibra óptica a la región el objetivo concreto de esta este acto y esta actividad es vincular fuertemente a buenaventura a la conectividad aquí vamos a conectar 39 mil 100 hogares en buenaventura en este gobierno ya lo estamos haciendo comenzamos con 500 hogares aquí trabajo seguida por todos estos días y meses pero el objetivo y así está el contrato es llegar a 39 mil 100 hogares con fibra óptica en el hogar ojalá al servicio de los niños de la juventud y del papá y de la mamá que hay que meterse en eso y volverse gomoso no solamente para distraerse sino para aprender saber y comunicarnos toda esta familia es uno de los beneficiarios de nuestro proyecto de internet este es el hogar número 500 de los 39 mil 100 que van a tener hogar fibra óptica al hogar en el gobierno del presidente gustavo petro y estamos muy contentos porque ya se pueden educar pueden estudiar pueden ver televisión pueden utilizar el internet gracias gracias por abrirnos las puertas a este mundo digital que sé que nosotros estamos prestos para poder alcanzar todas esas metas que nos proponemos y decirle que ustedes son un escalón más o una puerta que se nos abre para poder representar y poder alcanzar todos esos sueños esta fibra óptica es para ustedes ahora estamos en buenaventura poniéndola y es a toda la ciudad porque queremos un litoral pacífico que tenga educación de calidad que sus niños y niñas aprendan que es el mundo que hay más allá de ese océano y cómo se puede usar en beneficio de la comunidad de acá aquí entran a trabajar mil personas en el proyecto de extender la figura óptica en toda la ciudad y ya tenemos de la gran apuesta que está haciendo el gobierno por que los estudiantes salgan con unas nociones en programación viendo cuáles son esas carreras del presente y del futuro el programa en que participé fue de fundamentos de programación me cambió el chip completamente me gusta el programa y es muy divertido es fácil de entender gracias a este programa pues he profundizado mucho sobre el tema de programación de videojuegos pues es demasiado beneficioso para la actualidad es una oportunidad para que los estudiantes puedan visualizar un presente y un futuro en su campo profesional y esto ayudando a la economía siempre aportando de manera positiva a nuestra comunidad bueno y pilas pues porque se vienen las fechas programas y convocatorias que traemos desde el ministerio en nuestras noticias TIC de la semana con espacios de intercambio que fortalecen la industria audiovisual en zonas alejadas de nuestra geografía el ministerio TIC anunció que entre agosto y noviembre de este año se realizará la cuarta versión de BAM Regiones identificando a los agentes del sector audiovisual en lugares específicos del país y promoviendo espacios de formación que potencian la industria local entre los principales actores de este gremio el ministerio TIC ratifica su compromiso de construir un ciberespacio más pacífico, justo y sostenible ciberpaz, capacita a los ciudadanos sobre el buen uso de la tecnología, la ciberseguridad y la privacidad digital es así como les damos las herramientas para que puedan usar el poder de las TIC para transformar los territorios cerrando las brechas digitales y sociales los agentes de cambio interesados en agendar estos talleres pueden hacerlo ingresando a la página web www.ciberpaz.gob.co con una inversión que supera los 80 mil millones de pesos impulsamos la conectividad en el norte de Santander además llevamos a cabo una registratón CENATIC programa de formación digital gratuita que mejora las habilidades digitales en diferentes rutas de aprendizaje entre las que se destacan ciberseguridad, programación y análisis de datos el ministerio TIC publicó para comentarios y observaciones de la ciudadanía y los distintos actores del sector de telecomunicaciones el proyecto de resolución por la cual se establecen obligaciones de reporte de información de la operación de giros postales de pago y riesgo operativo a cargo de los operadores postales de pago y se deroga la resolución 1758 de 2020 y sus anexos las observaciones se podrán hacer llegar desde hoy y hasta el 29 de julio confirmado el vuelo, ya tengo mi tarjeta de embarque, ya es llegar mañana al aeropuerto bien puntual y listo esta semana en nuestro TIC Challenge le preguntamos a los viajeros cómo gestionan sus reservas con ayuda de la tecnología y esto fue lo que nos dijeron aunque viajar nos abre los ojos al mundo y nos deja recuerdos para toda la vida si no estamos bien preparados, el tomar un vuelo y lidiar con los aeropuertos puede volverse algo traumático por eso la tecnología juega un papel importante para que viajar en avión se convierta en una experiencia satisfactoria ¿Cómo usas la tecnología para gestionar tus vuelos? Descargué la página web y desde allí pude comprar el tiquete para el vecino al que iba pude hacer el check-in, pude comprar el equipaje de bodega se gestiona de una manera exacta, solamente le especifico la cantidad de personas y ya porque normalmente con los que viajamos no cargan mucho equipaje, no tampoco animales la gran mayoría de veces si gestiono mis reservas o mis check-in y todo por vía virtual gracias a las aplicaciones de cada empresa de transporte aéreo de la línea que esté el vuelo programado No hago esos trámites porque no se me facilita, tengo la posibilidad de que un familiar, que una sobrina me puede colaborar con cada uno de esos trámites, ella es muy ágil, muy pila para cada una de esas plataformas pero no aplico para utilizar digamos el servicio por medio de internet, para otras cosas sí, pero para los vuelos y trámites de viajes no lo manejo Me parece que es mucho más ágil el trámite que podemos realizar, de igual manera la tecnología hace que nosotros pues seamos mediadores directamente con la aerolínea sin que haya como algún tipo de intermediario y eso me parece también muy bueno para evitar inconvenientes al tomar un vuelo sigue estas recomendaciones haz todos los trámites administrativos, compra los tiquetes con anticipación para que salgan lo más barato posible preferiblemente desde la página web de la aerolínea intenta llevar solo un equipaje de mano para obtener la tarjeta de embarque por internet si llevas maletas o quieres buenos asientos, cómpralos desde la reserva pues incluirlos luego va a ser más costoso y porta todos los documentos digitales que puedas Con soluciones en conectividad e innovación en las regiones avanza la transformación tecnológica de Colombia en potencia tu vida, potencia digital Yo comparo mi vida pasada como estudiante y ahora que en la actualidad hay una gran diferencia cuando entró que la pandemia que todo se volvió virtual eso me afectó mucho a mí de verdad porque yo me tuve que atrasar que dos semestres porque yo no contaba con los medios para poder conectar a la clase virtual Yo lo que hacía era que me tenía que trasladar hasta donde vivía o si no ir hasta la que universidad para poder conectar o si no reunirnos Ya pues que hoy en día ya les puedo decir con toda la seguridad ya tengo wifi y ya eso es una tranquilidad Es algo también bueno para mi familia porque ya podemos estar como que más conectados ya nosotros también creamos creamos como que un grupo que es familiar Mis hermanos mayores son maestros entonces ya ellos tienen como que la facilidad de poder también que usarlo y también acá mi mamá ya por primera vez se está también que conectando ya tiene de pronto que el whatsapp ya tiene algo con que mantenerse y en contacto con nosotros Cuando de pronto salimos de casa ya ya que nos puede llamar con seguridad ya que ya saben donde estamos porque ya tiene como que la facilidad de poder tener que wifi acá de manera permanente aquí en la casa La verdad que hoy yo le puedo decir con gran seguridad que yo me siento más conectado me siento más conectado con el mundo virtual con todos los medios que nos han facilitado y bueno decirle gracias de verdad que me siento muy feliz Y por esta ocasión termina nuestro recorrido por las regiones llevando conectividad y progreso a todos los rincones del país escanea estos códigos qr para ver todos nuestros episodios y no te pierdas nuestras retransmisiones todos los jueves por facebook sigue escuchando nuestros podcast participa en nuestras redes sociales y únete a nuestra ruta de transformación tecnológica por las regiones nos vemos la próxima semana en potencia tu vida potencia digital chao chao ministerio tic ¡Gracias!